Señores, ha llegado el Chucu Bienvenidos como siempre los soneros a un nuevo video de Noticias Hace Milan La serie que a todo el mundo le encanta ver en el canal y que al Papucho le encanta producir para ustedes Y hoy tenemos como siempre un nuevo video y una información sobre el Hace Milan Por lo cual comencemos con todo este video Y ahora en que vamos con todos señores como siempre dejando un sabrosito like Es muy importante sobre todo en un día como hoy que es un día ya de confirmación de un super fichaje Y el que más me es ilusión así que vamos con la informa Zao tenemos ya el oficial Mateo Gabbia ficha por el Vía Real Va cedido sin opción de compra ni obligación por un año al equipo de España Una operación que no tiene nada que ver con Chucu S Y bueno le deseamos lo mejor yo creo que le puede ir bien Es un equipo muy interesante que últimamente siempre ha sacado buenos jugadores Como los Chelsea, como Chucu S, Dani Parejo Así que creo que puede ser un buen destino donde encuentre un mejor desarrollo Y tal vez en el futuro pueda ser un jugador importante para nuestro equipo Tenemos esta imagen de bueno los papuchos razoneros del Milan Giroud, Pulisic, Leao O sea gente ahí tenemos también a Mañan Creo que realmente tenemos una pinta muy buena Te pones a comparar lo que era la plantilla hace 4 o 5 años Y lo que somos allá de hoy Y aparte de los claros top players como son Teo, Leao y Mañan Hemos añadido gente de muy buena calidad Y que también tenemos jóvenes que van creciendo como Ochoa Creo que tenemos un gran equipo Que la verdad creo que muy poca gente fuese pensado que Milan tendría a día de hoy Hace un tiempo Y la verdad que hay muchas ganas de que siga la cosa yendo bien Venimos de clasificar a Champions Luego Scudetto Luego Semis de Champions Y pues esperemos que el crecimiento no pare Ya como pueden ver en estas imágenes gente El Chucu, el demonio de ingeniería Ha llegado a Milano el día de hoy Ya pues llegó por el mediodía Aquí a este lugar, a esta ciudad Fue directamente hacer las visitas médicas Saludó un poco a la gente cuando llegó también Y pues luego cuando ya salió de las visitas Todo bien obviamente Fue también a saludar y a firmar Y echarse fotos con los fans Creo que realmente es un gesto muy bonito Que no pasa muy normalmente Y se han seguido los dos de la noticia Saben que no hay muchos de los jugadores Se paran ahí en la madonina a firmar cosas Y pues él lo hizo Luego también hizo la prueba de Ionita Y ahora falta nada más la firma Que será el día de mañana Se le vio siempre muy contento Muy pues sonriente Y creo que se le ve que tenía muchas ganas De venir al Milan Y realmente pues bueno gente Que contento estoy Creo que es el fichaje Como ya les he comentado Que más me hace ilusión Que es una verdadera bomba En aumento de nivel A lo que será nuestro ataque Y ahora te pones a hacer Las cuentas Y es que tenemos a Chukwese Okafor Pulisic El mismísimo Olivier Giroud Colombo Y Rafael Leao O sea realmente que es un ataque Que mete miedo Y que el Kieran hace un poco Nuestro punto más débil Allá de hoy Es nuestro punto más fuerte Una cosa realmente increíble Aparte de esto También ya se ha dicho Que Chukwese va a vestir La 21 En la espalda Y bueno Un número que me gusta Aparte porque es el de Pirlo Pero no sé No le pega mucho a él Yo esperaba que al Lille Se diera la 7 Y pues bueno Veremos si al final En el año que viene O algo así Le dan un número Más acorde A lo que es su posición Y sus características Es por medio de hacer Informa que Miren Tendrán Ha puesto sus ojos En Lucas Beltrán Que es un jugador Que juega en River En Argentina Y también lo sigue La Fiorentina Y lo bueno de este jugador Es que por más que sea Argentino Tiene pasaporte italiano Algo típico En mucha gente De Sudamérica Y pues bueno Veremos si puede ser Un buen jugador Yo la verdad que Siempre que escucho Jugadores de Argentina Digo sí Porque te pones a ver Los últimos tiempos Y aparte de los delanteros Que son siempre buenos Ves aún más Calister Veja un Enzo Fernández Julián Álvarez Que sale realmente Que con poco caché Y luego se convierte En tops mundiales Así que realmente Cualquier argentino Que venga De un equipo Interesante de Argentina Me parece que siempre Va a tener un buen Pues talento Y posibilidad De ser un jugador Importante en el futuro Nicolás Kinn informa Que el Milan Ya ha mandado Una nueva oferta Al Valencia Por el señor Musa De 18 millones Fijo Más 2 en bonus Pero que al parecer El equipo español Sigue pidiendo Por unos 23 25 millones Por este jugador Aunque más allá De que el jugador Quiera fichar Aún no hay trato Y bueno Yo espero que También se mantenga así Yo no sé gente Pero es el único fichaje Porque inclusive Lotus Shake Me parecía interesante El fichaje del inglés Pero no sé Musa no siento Que sea un jugador Que esté para nuestro equipo Y sobre todo Porque no tiene Las características Que para mí Hacen falta En el mediocampo Así que realmente Espero poder vender Los jugadores Que nos hacen falta Vender Para tener más budget Y pues ir por un jugador Que nos dé Eso que por ejemplo Para mí Nos puede dar Un jugador como Rabat Tenemos ya La tabla O digamos que el cartel De la Copa Italia De la temporada que viene Donde pues vemos Que ya eso Pueden dar Ese derbi otra vez Milan contra Inter En las semifinales Pero primero el Inter Tenía que ganar a la Fiorentina Y el Milan Al Atalanta Por el otro lado Tenemos el derbi de Roma Lazio contra Roma Y un buen partido Entre Juve y Napoli Así que bueno Hemos más o menos quedado bien Creo que Ha sido más complicado El lado derecho Pero bueno Como siempre En contra de los primitos Del Inter Y esperemos que pues esta vez Vamos a meter un poco de venganza Después de los últimos tiempos Que no hemos hecho Grandes actuaciones En los derbis Varios medios Entre ellos por ejemplo Soy Mati Mendía Informa de que el Milan Estaría listo para Ofrecer 14 millones Más algún futuro Porcentaje en la reventa De Alejo Vélez Delantero Del Rosario Central Nombre que también Ha sido confirmado Por otros periodistas Italianos de aquí De esta ciudad Y aparte Este jugador En teoría tendría El pasaporte europeo Y bueno Veremos que va a pasar Yo creo que gente No lo conozco obviamente Pero O sea Para mi es un sí gigante Yo Cualquier jugador ofensivo Que venga de Argentina Para mi es un sí Realmente que Es raro que un jugador De Argentina Delantero Sea malo Realmente que creo que Es la posición donde más Argentina Tiene talento Y pues espero que Este chico Si bien al final Sea uno de ellos Creo que puede ser Una muy buena apuesta Y pues para mi Puede ser Ojalá la correcta Para sobre todo En el futuro Tomar el lugar de Giroud Veremos si se puede concluir Ya que realmente Creo que Es un fichaje De los típicos Que salen bien Como los brasileños O los holandeses Que del Milan Normalmente Rinden muy bien Daniel Ogi Informa de los contactos Entre el Milan Y el Besitas Para llevarse a Rebic Que al parecer Todavía no hay acuerdo Pero el equipo Personero Ha abierto la posibilidad De la sesión Si opción de compra Ni nada Y si que lo que querría hacer Es que El salario De 3.5 millones Sea totalmente A cargo del equipo Turco Lo cual hasta ahora No han estado de acuerdo Porque nada más Quiere pagar la mitad Y bueno Yo creo que Esto es un tema Que se puede resolver Sobre todo si Rebic Se pone ya En modo Aceptar De que Se tiene que ir Y esperemos que si gente Por el sentido Tener 3.5 millones En la banca O inclusive Ni siquiera Convocado a los partidos En la temporada que viene Yo creo que es lo mejor Para él y para todos Y pues espero Que se pueda encontrar Una solución Y Marge informa Que una de las soluciones También podría ser Para la salida de Origi La posibilidad De ir a Arabia Saudí Que todavía Sigue siendo una acción viable Veremos como se va Desarrollando En los próximos días Y bueno Dos jugadores Que entre los dos Son casi 8 millones De salarios Que el Milan paga A ellos Y realmente Que sacarlo Sería una gran posibilidad De ojalá Ver un mediocampista Top Llegando al equipo Esperemos que se pueda dar Porque creo que A mi consideración A nivel económico Se puede hacer Pero obviamente Primero hay que descartar A estos jugadores Que ahora mismo No tienen Pues puesto En nuestro equipo Daniel Longo También informa Que Andrea Bozzolan Este jugador Que acaba de renovar Va a firmar Seguido al Perugia Por un año Y bueno Veremos que tal le va Obviamente Para que siga creciendo Los jugadores Jovencitos Que últimamente Tenemos sacado tantos Que hace No sé 3-4 años Pues salió por ejemplo Dona Norguma Luego salió Calabria Luego también salía por ejemplo Gabia Pobega Locatelli Y últimamente Si que no hay tanta salida De la cantera Esperemos que La generación Que va llegando Como la de Chacatroré Como la de En su día Ya por ejemplo Un Camarda Pueda darnos Un buen nivel Y gente Que nos pueda ayudar A conseguir objetivos Y vamos con los saludos Señores Un saludo para Dedo En mi Bueno Para Irving Saucedo Para Global Promos Para Grisel Y Aliendo Para Joaquín Marote Para Yardel Dom Y para Andrés Castañeda O sea para todos ustedes Y si quieres Como siempre En el canal Se me ministrarán Que es Pipoyor Casi me la como Cacas Casi me la como Pero no Lo pude parar a tiempo Igual Un saludo para ese crack Y bueno gente La verdad que contentisimos A lo de Chucu Realmente que es un Pues un muy buen Fichaje Estoy hiper contento Por eso Y en el resto Pues bueno Estoy montando cada vez más El set up Va cada vez quedando más A lo que yo quiero Que sea Ya también mañana Cierro un poco El tema del micrófono Nuevo para El set up También va llegando En breve También la silla Para todo esto Y el wifi Auxilio siendo un problema Es un problema Muy grande gente Ni lo quiero comentar Pero bueno Ya he intentado Cambiar de configuración Y a ver si la nueva Me lo hace antes Porque los de antes Son realmente Que vergonzosos Se les quiere mucho gente Nos vemos como siempre aquí En un nuevo video señores En Vipo York